Jornada de resaca y de caídas después de que ayer Italia diera esa buena noticia entre comillas de que revisará a la baja los objetivos de déficit para 2020 y 2021 y decimos entre comillas porque ninguno de los dos viceprimer ministro ni Luigi Di Maio ni Matteo Salvini se han mostrado muy contundentes en esa intención de rebajar los objetivos de déficit de hecho Salvini ha hablado hoy ante la radio pública italiana la RAI y ha dicho que no van a recortar los objetivos de déficit y aunque la prima de riesgo supere los 400 puntos básicos en cuanto a Luigi Di Maio ha dejado claro que el objetivo de déficit para 2019 en el 2,4% no se va a tocar por lo tanto ambigüedad desde Italia y hoy más caídas en las bolsas del viejo continente destacan los recortes en el CAC francés del 1% también en el FTSE londinense igualmente del 1% en el caso de Francia aún sigue subiendo un 2% en el año este índice y es el único selectivo europeo que cotiza en números verdes en lo que llevamos de 2018 en cuanto al IBEX 35 muy plano en esta sesión y se mantiene por encima de los 9.300 puntos el soporte más importante a corto plazo los analistas de bolsamanía aconsejan estar muy pendientes de este nivel y dicen que desde luego si se pierde los mínimos del año son una posibilidad más que real en los 9.111 puntos valores destacados en esta jornada pues tenemos que hablar del rebote eso sí moderado después de las fuertes caídas de ayer de Grifols Grifols que se comportó de una manera poco habitual porque decidió contestar al recorte de recomendación de UBS y se refirió expresamente a esa amenaza que supone la nueva tecnología que se va a emplear para curar las mismas enfermedades para las que ellos venden la inmunoglobulina y señaló que esta nueva tecnología no es una amenaza demasiado importante y que no va a sufrir no va a suponer un impacto tan destacado para las ventas como el que apunta UBS que dice que puede afectar al 20% de las ventas como les decimos esta respuesta de Grifols no es habitual pero es cierto que en los últimos tiempos distintos bancos de inversión han apuntado a esta amenaza y la compañía ha decidido salir al paso en eeuu los futuros caen ahora un 0 4% las bolsas están bastante tranquilas al otro lado del atlántico en las últimas jornadas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas vamos a ver así hoy acaban imponiéndose las caídas